Aquí hemos cortado en juliana lechuga, aquí hemos hecho una picada de tomate crudo, de dos tomates crudos, de 200 gramos de jamón dulce, un ajito bien picado, perejil, aceite, sal y pimienta. Y aquí hemos puesto dos latas de atún natural, lechuga picada y mayonesa. Ponemos una capa de pan de molde sin corteza. Encima distribuimos lechuga con atún y mayonesa. Cubrimos con otra capa de pan de molde. Cubrimos con la picada de tomate y jamón dulce. Ponemos otra capa de pan de molde y repetiremos la operación desde el principio. Ahora lo que se trata es de decorarlo. Empezamos por poner la lechuga picada que habíamos reservado. Cubrimos la superficie con mayonesa. Decoramos los laterales con gambas cocidas. Continuamos decorando la superficie con unas anchoas. Decoramos con unos huevos duros y unos tomates cherry. Decoramos emperidos. Decoramos con una defensiva extreme. Decoramos en corteza de tomate